¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Los estamos recibiendo para esta nueva edición de Saltovisión, esta jornada de martes 12 de noviembre de 2024 para compartir una hora con la información en el desarrollo de las novedades a nivel político, social, deportivo también, donde hay actividad que ya se está programando para el próximo fin de semana de acuerdo a lo que es la resolución de los campeonatos, tanto en la Divisional A como en la C también, y otras que tienen que ver con el ámbito deportivo, pero por supuesto en esta jornada también con lo que son las novedades en el ámbito de la información general, de las cuales ya comenzamos a compartir con ustedes cuáles son los principales titulares de esta edición. ¡Presenta Invencible con su nueva colección Brisas de Verano! Valentín, equipos de obras en coordinación con Descentralización y el municipio de Rincón de Valentín realizaron importantes trabajos de recarga de materiales de las calles internas de la capital municipal. Además, fueron instaladas losetas de acceso a las viviendas tras la apertura de nuevas canalizaciones de pluviales. Primer premio. Grupos de estudiantes del Club de Niños Fátima compitieron en la decimoprimera Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos, siendo el primer y único club de niños de todo el Uruguay que se presentó a este concurso nacional de ciencias. El equipo J-Hackers realizó una excelente performance y conquistó el primer premio nacional en la categoría Robótica Primaria. Equidad. El reelecto diputado del Frente Amplio Alfredo Frati estuvo en salto en el marco de la campaña de apoyo a la candidatura de la fórmula de Yaman Duorzi y Carolina Cose. Dijo que hay que tomar el camino de crecer con equidad y eso significa hacer mejor distribución y remarcó las diferencias en las trayectorias de ambas fórmulas presidenciables. Deportes. Anoche sesionó el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol y definió que mañana miércoles a la hora 20 y 30 se realizará el lanzamiento y sorteo de la liguilla de la Divisional A. También se estipuló que el partido único final por la permanencia en la Divisional entre Salto Nuevo y el Tanque se desarrollará en la noche del sábado. Presento Invencible. Conocé nuestra nueva campaña Brisas de Verano en nuestras tiendas ubicadas en Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Muy bien, estamos en esta jornada que, bueno, con una temperatura que promedia los 19 grados, con mucho viento se ha anulado en este momento. Bueno, veremos cómo se desarrollan los pronósticos para el resto de la jornada y los próximos días. Pero bueno, esta es la situación entonces que tenemos a nivel climático que vamos a actualizar precisamente sobre el final de esta edición. Pero comenzamos con el desarrollo de la información en este sentido, con uno de los adelantos que teníamos en titulares, porque la Intendencia está trabajando en obras en coordinación con el área de descentralización en el municipio de Rincón de Valentín, al respecto de trabajo en las calles de esa localidad. En este sentido, Álvaro Gómez, director de descentralización, también Santiago de Almago, alcalde del municipio de Rincón de Valentín. El doctor Álvaro Lima, diputado nacional y el intendente Andrés Lima se refirieron al respecto. En esta zona, particularmente donde tenían problemas los días de lluvia, los días de enchurrada, donde se emposaba el agua, donde la gente no podía pasar, donde el ómnibus tampoco podía ingresar, hoy vemos la realidad del trabajo que se ha hecho aquí, particularmente en 30 cuadras del municipio. La recarga en su totalidad, pero como así también la colocación de losetas, como vemos a mi espalda, la colocación de caños en muchos de los lugares para que el agua de enchurrada pueda circular los días de lluvia y no perjudicar a los vecinos. Agradecer el apoyo desde Intendencia, la coordinación que se ha generado para sacar este trabajo adelante que venía quedando en el debe, que era fundamental dar la solución y bueno, hoy contento porque se ha logrado ese objetivo de más de 30 cuadras en lo que es Rincón de Valentín. Recordamos las gestiones ante MEVIR respecto a las escrituraciones, respecto a la entrega de los títulos de propiedad de algunos de sus planes, en concreto uno de los planes de viviendas de Viasini, de la localidad de Viasini que ya está en condiciones de poder escriturar. Allí el directorio de MEVIR nos ha transmitido la posibilidad de poder avanzar hacia la concreción de este objetivo y darle tranquilidad a las familias residentes en cuanto y en tanto puedan contar con ese título de propiedad. Estamos a la espera. Lo otro que tiene relación también con MEVIR refiere a la vivienda donde funcionó durante muchos años el juzgado de paz de la sección correspondiente. Allí hay un expediente abierto en MEVIR, hay un trámite también que se está desarrollando ante el Poder Judicial y refiere a poder otorgar dicha vivienda hoy deshabitada para un grupo de emprendedoras que trabajan el tejido, la manufactura del tejido en lana y en consecuencia posibilitar que haya una erradicación de dichas familias, de dichas personas emprendedoras en la zona y de alguna manera reactivar el aspecto laboral que están demandado en el departamento. Tareas de mantenimiento a lo largo de 30 cuadras en Rincón de Valentín. De la misma forma que se ha procedido a la limpieza de cunetas, la colocación de losetas y caños para evitar el inconveniente, el perjuicio de las abundantes precipitaciones que muchas veces terminan ingresando en el domicilio de alguna familia en Rincón de Valentín. Pero también destacar que este año 2024 ha sido fundamental para el municipio de Valentín. Un año en donde se han concretado anhelos para Pueblo Llereste, que hoy tiene un salón comunal que se construyó e inauguró este año. En el caso de Viasini, se remodeló, se hizo nuevo, se colocaron juegos saludables en la plaza de Viasini. Y en el caso de Rincón de Valentín, no nos olvidemos que este año también se procedió a la construcción de una sala velatoria. Obras en definitiva que aportan mejor calidad de vida para los salteños que viven en este municipio ubicado en el centro del departamento de Salto. Muy bien, cambiamos de tema ahora. Hicimos una visita al colegio Nuestra Señora de Fátima, al club de niños específicamente en el centro Fátima, que allí funciona el club de niños, que bueno, tiene mucha actividad y que además en este caso lo importante era saber y dar a conocer un logro muy importante, como ha sido su participación en la undécima Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos, donde hay tres equipos de distintos rubros que están participando. Robótica uno, también otro en programación y otros más que trabajan con la huerta y que bueno, están participando a nivel nacional en distintos concursos que tienen que ver precisamente con cada una de estas tareas, de estas disciplinas. En este sentido, primero hoy vamos a hablar, vamos a dar a conocer lo que pasó con los chicos de Robótica, que consiguieron el primer premio, siendo el primer equipo que realmente se presenta como club de niños a un concurso de este nivel. Pero primero lo van a hacer la presentación, quienes son las referentes, maestras y educadoras de allí del club de niños de Fátima, María de los Ángeles Yaques y Luciana de Bone. En realidad estamos participando de dos concursos nacionales, estamos en clubes de ciencias que pertenecen al Ministerio de Educación y Cultura, lo que es cultura científica, y también formamos parte de la competencia de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal. Bien, vienen de una instancia, ¿qué fue específicamente? Así es, el 5 y 6 de noviembre se celebró la final, la instancia presencial, en lo que es las Olimpíadas de Robótica, en la que participamos el día 5 con la categoría Robótica y el día 6 con la categoría Programación. ¿Con qué resultado? El resultado positivo, en el que primero que nada, en participar en esta instancia, que ya fue para nosotros el haber ganado, y también nos trajimos un premio a casa, que fue el primer puesto en Robótica a nivel nacional. Bien, ahora hay otra instancia, otro grupo que también va a participar. Sí, ahora lo que, bueno, en respecto a lo que ella decía, también destacar que también somos el primer club de niños que se presentó en esta competencia de Ceibal, y bueno, obteniendo este resultado que se decía. Ahora, el 13, se va al grupo de la compañera, pero esto ya es clubes de ciencias. También participaron acá, obtuvieron mención especial, y se van a competir a Piriápolis. Entonces, capaz que ya les puedo explicar un poquito más de lo que consiste bien el proyecto. Bueno, pero para ustedes, ¿qué significa este logro de los chicos? No, evidentemente, este logro es algo muy importante, y para todo el club, en realidad un orgullo, tanto para el trabajo del equipo, de los niños, su familia, también de nuestra asociación civil, que también siempre nos está apoyando, y sin duda un año muy productivo. Muy bien, como decíamos, vamos a dedicarnos hoy a uno de los equipos, al de robótica, que participó. Vamos a hablar ahora con los chicos, ustedes van a ver, escucharlos. Ellos mismos desarrollaron el proyecto que presentaron. En este caso, Tomás Batista, Bautista Céspedes, y Valentina Costa. No pudo viajar Agustín Mederos, que también estaba integrando el equipo, pero además esto es un proyecto, un trabajo que se realizó durante todo el año y por parte de todo el grupo. Ellos fueron los elegidos para presentarlo, para poder entonces, frente a los jurados, llevar este proyecto y, bueno, buscar lo que al final consiguieron. Aunque no iban con expectativas, ya lo van a escuchar, no tenían la aspiración de ganar, y ellos estaban felices con lo que estaban presentando, con lo que habían aprendido, y podían desarrollar. Escuchen y vean esta nota. Yo me llamo Valentina y tengo 11 años. Yo me llamo Batista y tengo 11 años. Yo me llamo Tomás y tengo 10 años. Bueno, ¿y quién va a comenzar a contarnos de qué es lo que ustedes realizaron para este equipo? Bueno, nosotros tenemos una huerta comunal que tiene un tanque, pero no suministra agua para la huerta, suministra agua para la cancha de Chana. Es un cuadro de fútbol y está enfrente de la huerta. Nosotros no tenemos los recursos suficientes, por ejemplo, las mangueras, el agua, y tenemos pensado hacer un sistema de riego automático. Y queremos reciclar el agua en la lluvia. Bueno, este es el sensor de humedad, un sensor de humedad, que lo que hace es mandar la información a la placa procesadora, y la placa procesadora es la microbit. Si en la microbit aparece una S es porque está la tierra seca, y si aparece una H es porque está húmeda. Y ahí hay el microbit al relé. El relé lo que hace es encender la bomba y apagarla. Si está seca la tierra, la bomba absorbe el agua y manda por los canteros, y si está húmeda se cierra. Bien. ¿Hasta ahí llegamos? Y también queremos, sí, que nosotros nos llamamos Club Niño Fátima. Club Niño Fátima, sí. Bueno, ¿y este es el proyecto que ganó el primer premio? Sí. Bueno, cuéntenos, ¿qué significó para ustedes esto? Yo me sentí feliz ahí. ¿Cuántos chicos? ¿Son solo ustedes tres o tienen más? No, no cuatro, pero se podía ir tres a Montevideo. Bien. Bueno, ¿y esto cómo lo idearon? ¿Cómo generaron este proyecto? Nos sacamos la pregunta de que por qué en la huerta está el tanque, pero no suministra agua para la huerta, suministra agua para la cancha de Chará. Y ahí hicimos todo. Hicimos hacer el proyecto ese de robótica. ¿Lo hablaron con los educadores? Sí. Bien. Bueno, ¿y cuánto tiempo les llevó realizarlo? Un principio de año, mucho. O sea, empezaron temprano, arrancaron el año y empezaron con el proyecto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuándo se enteraron que iban a competir? ¿Qué les pareció? ¿Fueron con un poco de temor? ¿Tenían alguna expectativa de ganar? No. ¿No? ¿Iban a presentar su proyecto nada más? Sí. Bueno. Y bueno, ¿cómo los recibieron acá en el club después con ese premio que consiguieron? Todos nos felicitaron. Bueno. ¿Y ahora cómo sigue ustedes? ¿Qué es lo que hacen con este proyecto? ¿Hay alguna manera después de llevarlo a la aplicación? Sí. ¿Sí? Muy bien. Los chicos también agradecían al Plan Saibal por poder participar y poder presentar su trabajo. Y en este sentido, bueno, decir que esta categoría además que va desde el 2014 ya con lo que es la presentación a nivel de educación primaria, educación media también superior, pero que bueno, tiene varias subcategorías. Ellos estuvieron precisamente en la programación primaria y bueno, obteniendo este primer premio. Lo que nos demuestra que hay talentos, que los chicos pueden desarrollar este tipo de actividad, que la tecnología no les es ajena y que bueno, sin duda pueden realizar aplicaciones para mejorar el medio ambiente, para distintas condiciones a nivel doméstico, a nivel industrial y bueno, seguramente son futuros talentos para lo que es el desarrollo de nuestro departamento y de nuestro país. Pero vamos a compartir un video de cierre de esta actividad de la undécima Olimpiada. Decíamos que bueno, tuvo la participación de 1.242 equipos, un total de 6.780 estudiantes y bueno, fueron por supuesto acompañados por docentes, 513 que estuvieron presentes allí. ¡Gracias! 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 Bueno, una instancia con un récord de participación, lo que destaca más aún el logro de los chicos salteños, las felicitaciones para ellos, para sus familias, para sus docentes. Y bueno, tenemos más historias, ya les dijimos, esto era solo robótica, ya vendrán en próximas ediciones otros chicos que también desde el Club de Fátimas estuvieron participando en estas instancias. Vamos a hacer una pausa, la primera aquí en esta edición de Salto Visión, ya volvemos con más información. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Bien, seguimos adelante, nuevo tramo en la información aquí en Salto Visión. Les decimos que el Fondo Salto Audiovisual de la Mesa Audiovisual Salto llama a una convocatoria precisamente a proyectos de producción de contenidos audiovisuales. Esto tiene que ver entonces con una instancia en la que hay premios que tienen apoyo en efectivo para los proyectos que sean seleccionados. Y la semana pasada se abrió entonces esta convocatoria que fomenta la producción de contenidos audiovisuales impulsado por la Mesa Audiovisual Salto. La semana pasada se abrió una nueva convocatoria para el Fondo Salto Audiovisual, un fondo concursable que fomenta la producción de contenidos audiovisuales impulsado por la Mesa Audiovisual Salto denominada M.A.S. bajo la sigla M.A.S. Este fondo cuenta con el respaldo de las tres instituciones que integran la M.A.S. que son la Intendencia de Salto, la Universidad de la República C.D. Salto y la Fundación Salto Grande, junto con el apoyo adicional del Ministerio de Industria, Energía y Minería, MIEM, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, ACAU y la Facultad de Información y Comunicación, FIC UDELAR. La iniciativa busca descentralizar y promover la cultura y el trabajo audiovisual en Salto brindando una oportunidad de desarrollo al sector. La convocatoria está dirigida a proyectos independientes presentados por personas nacidas o residentes en Salto. El equipo técnico y artístico podrá incluir integrantes de fuera del departamento siempre que estos no superen el 40% del equipo total. Los proyectos pueden ser promovidos por personas jurídicas o físicas. En este último caso, se deberá presentar la formalización correspondiente para acceder al premio. Los proyectos deben abarcar todo el proceso de realización hasta su culminación y entrega en formato digital listo para su difusión, incluyendo las etapas de desarrollo, producción y postproducción. En esta edición se contemplan dos premios. En primer lugar, premio para ciclo unitario de televisión u otras plataformas. Este premio incluye una parte en efectivo de 200.000 pesos uruguayos y hasta 200.000 pesos en tutorías, servicios y recursos técnicos. La duración mínima para unitarios de ficción o documental será de 50 minutos. En el caso de ciclos de varios capítulos, cada episodio deberá tener una duración de 28 minutos. Para proyectos de animación, se aceptará una duración mínima de 24 minutos. El otro premio contemplado es para cortometrajes. Este premio está compuesto por 80.000 pesos uruguayos en efectivo y hasta 80.000 pesos en tutorías, servicios y recursos técnicos. La duración máxima de los cortometrajes será de 18 minutos. Los fondos asignados deberán destinarse al pago de honorarios para artistas y técnicos, así como a cubrir servicios o insumos necesarios para la ejecución del proyecto. El jurado, que se anunciará próximamente, estará integrado por tres referentes del ámbito cultural y audiovisual. Las bases completas y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio web de la Intendencia de Salto, salto.gub.ui. El plazo para presentar proyectos vence el 14 de febrero de 2025. Para consultas, se puede escribir al correo electrónico mesaaudiovisualsalto.gmail.com Muy bien, pasamos ahora al ámbito político. Estuvo en Salto, visitando precisamente en el marco de la campaña rumbo al balotage a los militantes y también informando respecto de lo que es, lo que significa para ellos la fórmula del Frente Amplio, de Yamandú Gorsi y Carolina Cosi. Hablamos del diputado reelecto Alfredo Frati, quien va a estar en la Cámara de Representantes por un periodo más. Y al respecto hablaba de cuáles son precisamente los problemas que entiende existen en el país con este gobierno y por qué también la aspiración de que el Frente Amplio vuelva a ser quien gobierne al país después de las próximas elecciones en el balotage el 24 de noviembre. Trabajando la candidatura de Gorsi y Carolina, ahora se terminó el barullo de los diputados, los senadores, y hay que decidir qué rumbo le vamos a dar al país, porque en definitiva, si bien tenemos poderes independientes y es muy relevante el legislativo, el ritmo lo marca el Ejecutivo. Bueno, y eso lo hacen personas, en este caso una fórmula presidencial. Yo creo que muy acertado como uruguayo me parece que si uno ve las dos listas son en blanco y negro, porque en realidad, y sin alusiones partidarias, porque en realidad lo que vamos a elegir es eso, una fórmula, un estilo para conducir el país. Y bueno, nosotros creemos que tiene que ir por el lado del crecimiento, obviamente el país ha estado estancado, y bajar la desigualdad. Porque yo no puedo decir que vamos a igualdad, pero sí bajar la desigualdad. Creo que este tiempo se ha aumentado las desigualdades. Tenemos algunos números del 20% de niños por debajo de la línea de pobreza, que eso nos tiene que sacudir a todos los uruguayos, ¿no? Un país que produce para 50 millones de habitantes, no podemos tener unirse que comen salteado. Me parece que eso es clave. Y eso se ha venido agudizando. ¿Se va a solucionar de un día para el otro? No, pero tenés que tomar ese camino de crecer con equidad. Y eso quiere decir la distribución. Esta historia de que hay que esperar que los mayaoros ganen más dinero para que fluya, no pasó. Y yo le diría a todos los uruguayos, honestamente, fuera de los partidarios, no va a pasar nunca. El que gana más dinero es de él. Y no la va a compartir con nadie, a no ser que exista un gobierno, un Estado, que le diga, bueno, hasta acá, de acá para allá, tenés que contribuir con la sociedad. Nosotros los seres humanos tenemos, como otros animales, hábitos gregarios. El puma es el que vive en solitario. Casi todos los otros animales viven en sociedad, en comunidades, tienen hábitos gregarios. Y bueno, nosotros como animales inteligentes hacemos lo mismo. Y eso te requiere ser solidario con el otro e importarte lo que le pasa al otro. Y como se ha hablado mucho del ejemplo de la bicicleta y los mayaoros, yo lo que no quiero en el país es tener un camión con los rezagados. Hay que darle una manito a los que están más atrás para que se incorporen al pelotón. Estos países no tienen muchos recursos para atender todas las necesidades. Cualquier gobierno que entra tiene mucho más demanda de las posibilidades de atender económicamente las necesidades de su población. Y más adelante Ferrati, bueno, también enfatizó por qué cree que el Frente Amplio puede llegar al gobierno y también, de alguna forma, remarcó las diferencias entre ambas fórmulas presidenciables, tanto por la coalición republicana como de su propio partido Frente Amplio. ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno y el otro? Y por eso estamos apostando por Orge Carolina. Y porque el Frente demostró que cuando tiene que elegir, elige por aquellos más vulnerables. Y en este caso se eligió por darle aire, digamos, a los que estaban más cómodos. Y por eso se generaron más desigualdades. Y me parece que es eso, fundamentalmente, la gran diferencia que tiene la fórmula. Aparte de que yo creo que es tanto como para ser diputado, para ser senador, presidente, vicepresidente de la República, está bueno que vos tengas un cartón de presentación, pero no con tu nombre, de trayectoria. ¿No? Orge tiene 20 años de gestión de intendencia Montevideo. Cada año que tuvieron que votar lo aumentó. Y yo digo eso porque lo comparo, también lo hago propio. Entonces ahora volví a salir por tercera vez diputado por mi departamento. Todas las elecciones con mayor diferencia. Quiere decir que el trabajo que hicimos fue receptivo en mi escoterráneo. Lo de Orge sí lo mismo. La gente que más lo conoce. ¿Qué pasa? Cuando no... Ahora salí senador. Me mostró mucha gente que no me conoce. Eso no es mucho mérito. El mérito cuando te conoce, porque todos los hombres y mujeres tenemos virtud y defecto. Seguramente cuando pasaron rayas encontraron más virtud que defecto. Por eso aumentó la votación. Entonces, y eso es bien importante. Tiene ese respaldo de gestión. Y Carolina Cose tiene, como te decía, el respaldo de la ejecutividad. Voy para allá y voy para allá. Y yo que estuve 10 años en INAR, recuerdo que los empresarios lo que me reclamaban siempre era, Jefrati, nosotros para trabajar lo que precisamos son certeza. Entonces, acá va a haber una vicepresidenta seguramente bastante más ejecutiva de lo que hemos tenido. Que ha hecho obra y se ha hecho obra importante. No le tembló el pulso para seguir adelante con lo que estaba planificado. Hace poco recuerdo hubo un lío bárbaro que se hace en ciclovía o no. Mientras estaban discutiendo si se hacía o no, estaba hecha la ciclovía. Y cuando empezaba a venir gente del exterior, dice, Nunca habíamos visto, qué bueno que tiene esta ciclovía por el centro de la sociedad. Después, abajo nosotros podemos discutir si me gusta más acá o más allá. Pero lo que no se discute es que ejecuta. Y yo creo que todos los ciudadanos nos reclaman que tengamos un estado más eficiente. Y que cuando vamos a hacer un trámite no pasemos meses. Y que cuando hay una dificultad climática, el atendimiento sea lo más rápido posible. Entonces creo que tenemos una fórmula complementaria que tiene mucho respaldo en lo que hicieron. Tampoco critico a los demás. Sí digo que hay una trayectoria que la otra fórmula claramente no lo tiene. Muy bien, así vamos llegando a una nueva pausa en esta edición de Salto Visión. En el próximo tramo se viene el deporte. Les decíamos, se va a realizar el lanzamiento de la liguilla de la divisional A. Que van a ser los seis equipos que van por el título. Hubo básquetbol. También del automovilismo del fin de semana Antacuarembó. Las notas con los protagonistas del Salto Automóvil Club. Con todo eso y mucho más volvemos en instantes. Increíbles premios te esperan con el bono colaboración de Jupensal. Participá y ganá una heladera, un lavarropas, una cocina y el primer premio, un Suzuki Alto 0 kilómetro. Por tan solo 150 pesos, te llevas un bono colaborador con dos números. El sorteo de Jupensal se realiza con la lotería de fin de año. Esta es la oportunidad de ganar fabulosos premios. La suerte puede estar de tu lado. Adquirí tu bono colaborador en Los Águilas, Kiosco 11, Cachito, Plaza Artigas, Himalaya y puntos con vendedores en la ciudad. Asociate ahora a Tecuida, Servicio de Acompañante o Ajupensal y pagas por seis meses la mitad de la cuota. De repente desperté, quédate esta noche, quítate allí. 101.5, siglo XXI FM. El único lunes que no querés que se termine. Por eso, extendemos las ofertas de Ciber Lunes en Castro. Del 7 al 11 de noviembre, aprovecha ofertas de hasta 70% off en productos seleccionados en nuestra web, nuestros locales o por el 0800-8308. Con Castro y Ciber Lunes es mucho más fácil hacer tu casa realidad. Clubhouse del Colegio Vaz Ferreira. El mejor lugar para tus celebraciones. Cumpleaños, despedidas. Con cómoda barbacoa y amplios jardines que incluyen piscina, canchas y juegos infantiles. Reservas por el celular. 091-97-2339. Clubhouse del Colegio Vaz Ferreira. Muy bien, y en la continuidad de Salto Visión, abrimos aquí el espacio deportivo. Hablamos de la Liga Salteña de Fútbol. La actividad, en este caso, específicamente de la División Alala, principal del fútbol salteño, que está ya en las instancias de comenzar con la Liguilla, donde en esta temporada son seis equipos los que participan buscando el título de cuál será el campeón precisamente para el cierre del año. En ese sentido, sesionó el Consejo Superior en la jornada de ayer y dejó establecidas algunas cosas como, por ejemplo, lo que va a ser la realización del lanzamiento, la presentación y el sorteo del FICTUR de la Liguilla 2024. En ese sentido, ya está previsto entonces que será el miércoles, mañana, a la hora 20 y 30, donde se realizará entonces este lanzamiento oficial, que, como decíamos, este año tendrá a seis equipos y de esa forma también se van a fijar los encuentros para lo que será ya la primera fecha y, por supuesto, está para definir la forma en que se van a disputar en cuanto a la cantidad de partidos. También se prevé jugar dobles jornadas, tanto el sábado como el domingo, teniendo en cuenta, además, que la final por el partido, o el partido por la final, de quienes van a permanecer en la categoría, de cuál de los dos equipos, entre Salto Nuevo y el Tanque, que están tratando de mantenerse precisamente en el círculo de privilegio del fútbol salteño, está prevista para el sábado a la noche. Así que eso será cuestión entonces que se va a definir y se anunciará en la jornada de mañana miércoles, desde la hora 20.30, cuando se realice entonces el lanzamiento y allí tendremos el sorteo, sabremos los cruces, los partidos de cada una de las fechas de la liguilla de la divisional A de nuestro fútbol. Mientras tanto, también se informaron al respecto de los expulsados en la última fecha de la segunda rueda de la parte de la etapa regular del campeonato salteño, donde Federico Suárez, asistente técnico de Salto Nuevo, Carlos Da Silva, de Gladiador, Marcos Trindades, preparador físico de Libertad, Hernán Barros y Jorge Luis Vera, de Ferrocarril, pasaron al tribunal y de esa forma entonces, bueno, se verá después cuáles son las penas que va a laudar precisamente para cada uno de estos que fueron sancionados por los árbitros en esa última fecha de la segunda rueda. También se informó sobre recaudaciones de esa fecha, donde se vendieron 1.435 entradas, 650 en el estadio Ernesto Dickinson, son 359 en el estadio Luis Teodoro Merazzi y 420 en el estadio De Nacional, lo que, bueno, da ese total, decíamos, de 1.435 entradas en la fecha última que se disputó por parte de la división ALA. También, bueno, hay una definición en cuanto a los precios de las entradas. Se sabe generalmente que cuando llegan esas instancias definitorias, los clubes a veces también saben de la asistencia del público y, bueno, de ahí es cuando deciden mantener o no los precios. En este sentido, los ocho clubes que están implicados en las definiciones, tanto los seis de la liguilla como los dos que van a disputar el partido por la permanencia, decidieron mantener entonces el precio de 250 pesos de entradas para el público en general, aunque ya los socios de los equipos que no contarán con los precios especiales, como cuando sus instituciones juegan como local. En este sentido, se pierde entonces lo que es la localía y se maneja quizás la posibilidad de incrementar, de implementar una cuponera con precios especiales para quienes quieran ya asegurarse las entradas para todos los partidos de esta liguilla. Y además también lo que serán los formas y los medios de pago para estar entonces presente en la definición del fútbol salteño. Así entonces el panorama, reiteramos, mañana 20.30, mañana miércoles, se realiza lanzamiento oficial y el sorteo del fixture de la liguilla de la división a la temporada 2024. Dejamos el fútbol, nos vamos ahora al básquetbol, porque se completó la cuarta fecha del campeonato salteño en la jornada de ayer, donde hubo victoria clara, contundente, de universitario, 112 a 54, sobre el equipo de Nacional, en este partido entonces disputado en el escenario de los rojos, donde, bueno, sin duda que todo el partido le favoreció en el trámite y en el marcador al equipo locatario, donde los goleadores fueron Ramiro de Acosta Porto para el equipo de universitario con 20 puntos, mientras que en el equipo de Nacional, Ignacio Taure con 18, fue el de mayor anotación en el desarrollo de este partido entonces, que reiteramos, es el complemento de lo que fue la cuarta fecha del campeonato salteño, estaba pendiente, ya había habido dos partidos que se habían disputado, en lo que tiene que ver con el campeonato de primera división. También se está disputando campeonatos a nivel de las formativas, como mini, femenino, y en lo que tiene que ver con los equipos de cada uno de los representantes de los equipos que están participando de este campeonato. Entonces, en otras instancias de también categorías formativas, semilleros del fútbol, del básquetbol salteño, que sin duda es importante mantener, así como también el desarrollo del básquetbol femenino, también con distintas categorías, donde en U18 ya se sabe que el equipo de Ferrocarril se consagró campeón, dirimiendo entonces ese título del salteño de la categoría femenina con universitario. Así entonces, lo que significó esta actividad en el marco del campeonato salteño de básquetbol, reiteramos la victoria de universitario en primera división sobre nacional por 112 a 54, en el complemento de la cuarta fecha del campeonato salteño. Dejamos el básquetbol, vamos al futsal en este sentido con lo que es la actividad también del campeonato salteño, esta temporada 2024-2025. Allí vemos lo que fue la tabla de resultados de la segunda fecha en la divisional B con lo que significó entonces ya un avance en lo que es el desarrollo de este campeonato. Decíamos en los resultados, divisional B, Rodó le ganó a River Plate por 8 a 3, la Sub-21 le ganó 9 a 5 a Huracán, Arsenal 6, Cerro 4, Palomar 9, Gladiador 1, Paso del Bote 4, Sol de América 2 y Universitario le ganó a Progreso por 5 a 2. Ahí está la tabla de posiciones, Rodó tiene, perdón, en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, Arsenal tiene en la tabla de la divisional B el liderazgo junto a Universitario y Rodó, pero vamos a compartir entonces los resultados que tienen que ver con también la tabla de posiciones de la... Después está Progreso, la Sub-21, Sol de América, Huracán, Paso del Bote y Palomar con 3 puntos, Cerro, Gladiador, River Plate y el CAS no han sumado. Pasamos ahora a los resultados de la divisional A, la victoria de Parque Solari sobre Ferrocarril por 5 a 3, de Ceibal sobre Almagro por 9 a 6, Salto Robin ganó a Peñerol 10 a 6 y la victoria de Tigre sobre Lazareto por 8 a 6. En lo que tiene que ver con las posiciones, aquí Salto Robin Club y Parque Solari tienen 6 puntos cada uno, Tigre tiene... tiene 4, Lazareto y Saibal tienen 3 unidades, Almagro un punto, Peñerol y Ferrocarril no han sumado hasta el momento. Así entonces lo que tiene que ver con la segunda fecha del campeonato salteño de futsal, sus resultados y las posiciones hasta el momento. Vamos ahora al deporte motor. Les hemos venido contando de la actividad del Salto Automóvil Club en Tacuarembó, en el Autódromo Héctor Supicisedes, donde se desarrolló el penúltimo fin de semana de los campeonatos del turismo Pista SAC y del turismo Nacional SAC. Vamos a compartir la palabra de los protagonistas, los ganadores en el podio, primero con el turismo Pista SAC, esto decían con la victoria de Arvisa en el primer lugar, dominando todo el fin de semana. Muy contento porque sabemos la calidad de autos que hay y los pilotos que están compitiendo y bueno, ganar en las dos categorías para mí significa mucho, así que muy contento por el resultado. Un poco quizás la ventaja de haber largado adelante y poder mantener esa posición, sobre todo antes de la primera curva. Sí, sabía que podía mantener un ritmo de vuelta parejo y en la primera curva cuando miré para atrás y había algo de toques y de fricción, bueno, intenté hacer cuatro vueltas igualitas y ahí saqué la diferencia y la pude mantener, éramos muy parejos en el ritmo de vuelta. Y bueno, fue una carrera muy linda, el auto se comportó de maravilla, hacía todo lo que le pedíamos. Re contento porque aparte de la parte del podio, los que están peleando en campeonato quedaron respectivamente en otros puestos, así que sumamos esos poquitos juntos para el campeonato que van a servir, vamos a ver, vamos a ver mañana que sale, ojalá se siga dando y claro, va a haber que clasificar de vuelta y todo, pero hoy contento. Igual tenemos algún problema en el auto ahí que lo tenemos que solucionar para mañana y queremos probar una otra cosita, a ver si podemos acercarnos un poco a Arbiza en la clasificación. Hoy estaba imposible. Hoy estaba imposible, sí, estaba imposible. Y en la carrera también, el ritmo de carrera también, o sea, nosotros íbamos rápido al principio y me avisaron, aflojamos porque es imposible. Entonces, aflojamos y bueno, hicimos una carrera tranquila porque estuvo precioso. Estuvimos un complicado ahí atrás, Guido se complicó bastante y eso, nos favorece. Pero bueno, está. La clasifica, no pudimos clasificar por un problema corriente y después, bueno, en carrera, mucho tránsito, se me cortó la maroma en Brahe, me quedé sin en Brahe, o sea que fui en tercera todo el tiempo y está, no podía hacer nada más que girar nomás. Y bueno, sucedieron cosas, pasaron cosas y bueno, y logramos el tercer puesto que no lo esperábamos. De hecho, ya me había cambiado todo porque no esperaba el puesto. Una desclasificación de Pérez, te daste tercer lugar, bueno, de alguna forma es parte del reglamento y eso para vos hoy significa ocupar el lugar del podio. No, no, ni que hablar, ni que hablar. Nosotros veníamos justo con los puntos, estábamos jugando a punto y bueno, ya lo de hoy no está. Guido había quedado tras nuestro, que es el rival que va primero. Bueno, y bueno, pero lo damos, ya estábamos. Pero bueno, estos puntitos suman un poco. Se revitaliza esto. Sí, sí, sí. Bueno, ahí la palabra entonces decíamos de la artidencia Arvisa y los mercedarios, Miguel San Germán y Alfonso González en el turismo Pista SAC, los protagonistas del podio. Y también en el turismo nacional donde también puntúa y el auto de Arvisa llegó en el primer lugar. También la palabra en este caso de lo que es el retorno de Francisco Pancho Freitas a la categoría y además está compitiendo también en Argentina en el competición especial. Pero bueno, se subió el podio allí en Tacuarembó y también el sanducero Guillermo Pérez. Largamos mal, acostumbrado a otro embriague, largué mal, quedé patinando ahí. Me pasaron cuatro o cinco minutos. Allá con el frenaje no quise hacer ninguna maniobra arriesgada. Los dejé entrar a todos y bueno, después empezamos a remar de vuelta y llegamos tercero en la general y segundo en la nuestra, creo. A recuperar, digo, en una pista que no es fácil pasar, ¿no? Ah, sí, una pista muy trabada, que son pocos los lugares que podés tirar un poquito más. Pero bueno, pudimos remontar y como te digo, llegamos. ¿Y el auto cómo se comportó? El auto es buen auto, la verdad que... Pero el tema del ser medio todo original, los frenos, todo, empezó a perder ritmo, mucho ritmo. Pero bueno, es cosa de cómo está armado el auto, que la verdad que muy contento igual. Pero bueno, faltó un poquito del auto que no caiga tanto, pero bien. Sí, lo decías hoy es el auto de Luis Borba, que bueno, está corriendo en otra categoría y que bueno, fue adaptado para venir hoy acá. Sí, el auto de Luis Borba, sí. Corre en la ABT, creo que, acá en T40 también, que bueno, ahora no podía venir y... Conoce el camino un poco, quizás. Conoce el camino, el auto conoce el camino, seguro. Y está, pero bien, la verdad que súper contento con el auto, con Luis, con el equipo, con todo. Lamentablemente tuvimos un despiste en la primera vuelta. Lo desconocimos el auto en la curva y tal, no tuve otra que poderlo rescatar. Lo saqué lo más barato posible y nos enganchamos con Guido. Y tal, justo aquel, porfió el auto para un lado y yo venía tratando de defenderlo y rompe una cubierta, aparece en la... y me recargaron 30 segundos. Claro, son situaciones que se dan en la carrera, que el reglamento tiene especificaciones al respecto, los comisarios le aplican, no hay aquí mala voluntad ni un gesto antideportivo de tu parte, simplemente que bueno, el auto se tornó indomable. Seguro, seguro, es lo que él explicaba a ellos. Capaz, si él no se aprovecha la situación, que yo venía despistado, capaz él zafaba y yo podía haber quedado, porque como que mi auto se apoyó en el de él para quedar sobre la pista y seguí, me pasó igual todo, pero ya venía con una rueda rota. Y después se chocan más adelante y tuvimos que sortear la situación. Bueno, saquemos lo positivo, o mejor dicho, dejemos lo positivo y es el tercer lugar en el turismo nacional que te hace sumar puntos. Sí, sí, desde luego, desde luego, digo, trabajamos todos, los gurises, los hermanos, cuñados, amigos, todos en el equipo, para sacar esta fecha adelante. ¿Dedicado a ellos? Sí, principalmente a ellos. Y bien, el deseo para Pancho Freitas de, bueno, un cierre de temporada con título allí en la competición especial entre Riano en Argentina y bueno, Guillermo Pérez que explicaba precisamente por qué fue descalificado y asumió allí al tercer lugar Alfonso González, como veíamos en la nota anterior en el turismo Pista Sac, si bien se quedó con el podio del turismo nacional. Así cerramos este espacio deportivo aquí en Salto Visión. Viene la pausa, la última, ya volvemos con más en instantes. El único lunes que no querés que se termine. Por eso, extendemos las ofertas de Ciber Lunes en Castro. Del 7 al 11 de noviembre, aprovecha ofertas de hasta 70% off en productos seleccionados en nuestra web, nuestros locales o por el 0800-8308. Con Castro y Ciber Lunes es mucho más fácil hacer tu casa realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! 101.5 Siglo XXI FM Y así iniciamos el último tramo aquí en Salto Visión, en esta edición de martes para, bueno, en este caso referirnos lo que ha sido la palabra en la locución como orador en la inauguración del módulo femenino, del pabellón femenino, allí en la unidad número 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación. Al respecto, Luis Mendoza, el director de esta repartición, de este Instituto Nacional de Rehabilitación, dijo que está proyectada la construcción de dos módulos más con otras 150 plazas aquí en esta unidad número 20, entre otras especificaciones y novedades que también anunció. INEFOB contrató gente especializada en la construcción y dentro de la parte teórica y la parte práctica se hizo esta obra también. Es decir, los alumnos, ¿qué significa eso? Significa que estos internos, internas que trabajaron en esto, también mucha gente no sabía agarrar una cuchara y esto hace de que esa gente agarre, adquiera las habilidades y el oficio de construcción, que eso es lo que el INEAR requiere, que las personas tengan habilidades, aprendan, estudien. Acá estamos en un lugar de la que hay universidad. Se hizo, por los propios internos también, se hizo toda la comunidad educativa, en la cual hay secundaria, primaria y universidad. También los internos construyeron dos módulos para Tribado de Libertad Masculino y hay en proyección para cuando comience el año dos módulos más, con cerca de 150 plazas más. Todo hecho por internos, pero eso significa que el interno trabajó, va a vivir en un lugar que tenga sentido de pertenencia porque lo hicieron ellos. Y lo otro importante es que adquirieron el oficio para cuando salgan de libertad puedan defenderse y conseguir trabajo porque tienen los elementos básicos de construcción. Eso es lo que queremos nosotros. Por eso es importante en el día de hoy inaugurar estas 60 plazas, que las cuales van a ser 20 con madre con hijo, 20 de progresividad y 20 para primaria. Y descongestionar este lugar que en su época fue alojamiento de policías. Al mudarse acá también tenemos que acondicionar, porque van a quedar internas que están viviendo al otro lado y tienen que vivir bien también. Si no tienen buen alojamiento y viven bien, es difícil aplicar las medidas de rehabilitación en lo que tiene que ver con el trato y tratamiento. Por eso hoy es un día importante para nosotros, porque de venir a recorrer muchas veces y entrar ahí y irnos tristes, teniendo en tres piecitas, viviendo más de 70 personas, madres con hijos y hoy recorrer ahora que vamos a cortar la cinta y donde las internas van a vivir, significa que el INR está cumpliendo la misión y quedamos contentos que no vamos con la misión cumplida de que los internos tienen que tener las condiciones mínimas de derechos humanos para cumplir las reglas de Mandela y que la rehabilitación sea posible. Y ellos mismos colaboran. Nos juntamos el INR, gabinete, dirección de la unidad, policía, operador y privado de libertad. Esto es el fruto de la unión de todo el sistema penitenciario que hace que si todos nos juntamos y trabajamos juntos podemos lograr estas obras como han hecho en muchos lugares y vamos a ir porque hay proyectado obras con mano privada de libertad para que ellos mismos construyan sus lugares y después al construir ellos van a cuidar y van a hacer que los otros cuiden porque de sus manos y su esfuerzo y su sudor salió esta obra. Muchas gracias. Muy bien, pasamos ahora a otro ámbito porque el gobierno nacional realizó la presentación del plan de protección contra incendios forestales para esta temporada 2024-2025 un esfuerzo coordinado para enfrentar el riesgo de incendios en todo el país reforzando la prohibición de realizar quemas al aire libre hasta el 30 de abril según el decreto específico y este es el informe. Días pasados se realizó el lanzamiento del plan nacional contra incendios forestales 2024-2025 con prohibición de fuegos al aire libre. En tal sentido el gobierno presentó el plan nacional de protección integral frente a incendios forestales y de campo para la temporada 2024-2025 con el objetivo de prevenir y responder con efectividad y rapidez ante potenciales incendios en zonas forestales y rurales. La iniciativa coordinada por la mesa de análisis de incendios forestales de la Dirección Nacional de Emergencias, SINAE cuenta con la colaboración de especialistas en gestión de riesgos. El plan incluye diversas medidas como la construcción y el mantenimiento de cortafuegos la vigilancia constante mediante torres y vuelos de monitoreo y la emisión diaria del índice de riesgo de incendios forestales. Para fortalecer la capacidad de respuesta se equipará al cuerpo de bomberos con 20 cámaras de detección y 10 nuevos camiones especializados en terrenos difíciles. El director nacional de emergencias, Santiago Caramés subrayó la importancia de incluir a las comunidades rurales en la prevención a través de campañas educativas y de talleres en todo el país. Esta participación es crucial, especialmente en el contexto de déficit hídrico en el sur del país, una situación que, según Inumet, podría intensificar el riesgo de incendios en los próximos meses. El plan establece además la prohibición de encender fuegos al aire libre desde el pasado 1 de noviembre al 30 de abril de 2025. Las autoridades implementarán sanciones para quienes incumplan, reforzando el compromiso de proteger los recursos naturales y las comunidades afectadas por el riesgo de incendios. Y bien, llega el momento de conocer ahora la cotización de las principales monedas extranjeras en nuestro medio. El dólar a la compra, 41,10. A la venta, 43,50. El peso argentino, 0,02, 0,20. Mientras que el real está a 6,95 a la compra, 8,65 a la venta. Y el euro a la compra, 42,73, 47,66 a la venta. Y el tiempo, ¿cómo se presenta para el resto de la jornada? Con una previsión de mínima de 8 grados, una máxima de 24, en lo que tiene que ver con la tarde-noche, algo nuboso, periodos de nuboso. Viento también para el miércoles, mínima de 10, máxima de 27. Claro y nuboso en la mañana, lo mismo que en la tarde, con vientos del sector este entre 10 y 30 kilómetros. Para el jueves, 14 la mínima, 29 la máxima, con algo nuboso y nuboso. Vientos del noreste y noroeste a 10 y 20 kilómetros. En la noche, algo nuboso y nuboso. Vientos también con rachas variables de 0 a 10 kilómetros. Así el panorama del clima a nivel de estas horas y las próximas jornadas. De esta forma nos estamos despidiendo, agradeciéndoles como siempre la compañía. Nos vamos a reencontrar mañana con una próxima edición de Salto Visión. Hasta entonces, que pasen bien. Salto Visión